Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo, con su anfitrión, ex-mormón, pastor Sean McCraney. En Levítico capítulo 13 hay un estudio extenso sobre la lepra. Y la lepra es una imagen, a través de la Biblia, de la naturaleza pecaminosa y los resultados del pecado en el hombre. Se habla de la lepra en nuestra sangre, tal como el pecado, en los Salmos 51.5. Habla de la lepra manifestándose en formas pequeñas al principio y es una enfermedad incurable por medios humanos. Solo Dios puede curar la lepra. Solo Dios puede curar el pecado. La lepra nos separa y nos aísla, como el pecado, como cuando lo tenemos, de Dios y de los hombres y de la iglesia. Se convierte en repugnante con el tiempo y que es un proceso lento y rastrero. Y al final, realmente la lepra nos lleva más allá de la sensación, donde no podemos sentir nada y con el pecado es igual. Por último, la lepra y el pecado nos matarán. Me gustaría hablarte acerca de cuatro datos sobre el pecado. En primer lugar, todos han pecado. Ahora, a veces la gente piensa que el pecado es una cosa temporal, o que quizás solo pecamos una vez en la vida, o yo hice una cosita mala, pero te propongo que si no has renacido, estás pecando constantemente. Y también te propongo que si has nacido de nuevo, vas a continuar a creer al pecado, porque estamos en la carne y el pecado es nuestra naturaleza hasta que sea erradicado. El siguiente dato acerca del pecado es que Dios no tolerará el pecado en absoluto. Él es un Dios santo. Él no tolera el pecado. Y hay una muy buena razón que analizaremos en un minuto. El siguiente dato acerca del pecado es que la situación entre nosotros como pecadores y el Dios que no permite ningún pecado, crea una tremenda cantidad de temor en nosotros. Y todos tienen esta angustia existencial y un miedo que venimos a sentir al ser pecadores ante un Dios santo. Finalmente, y como resultado, las personas y las religiones a menudo recurren a manipular y reinventar o redefinir el pecado de una nueva forma para que podamos sostenerlo y aguantarlo. Y lo hacen en varias maneras. Primero, reinterpretan el pecado, reinterpretan a Dios o reinterpretan el castigo del pecado. La gente dirá acerca del pecado, pues está bien o es un trastorno. Eso se oye mucho. Tengo un trastorno para hacer las cosas malas, pero es un trastorno fuera de mi control. La gente dirá que mis hechos no hacen daño, no afectan a nadie, es algo privado. Y si los pecado les imitan el pecado de esa manera, otras personas reinterpretan a Dios y dicen, pues Dios es puro amor, Dios es bueno, es amable, Padre Celestial que me ama completamente. Y pecado, pues, él lo pasa por alto realmente. Dicen eso. Quiero explicar algo sobre eso si puedo. Dios es todo lo bueno. Y para nosotros poder confiar en él, debemos creer que Dios es todo lo bueno. Y si es todo lo bueno, significa que es todo bondadoso, amoroso, misericordioso y todas las cosas buenas que podemos imaginar. Pero también significa que es justo. Y para ser considerado todo lo bueno, tiene que ser todo justo. Y déjame darte un ejemplo. Supongamos que estás tomando un paseo con un niño que amas, y he usado esto en mi libro, y estás caminando así y un villano se sale detrás de los arbustos y mata a este niño ahí mismo ante tus ojos. Y la policía viene y llevan al villano al juicio y ponen el juicio. Y oyes que el juez que van a juzgarlo es un juez muy bueno. Y así vas y escuchas lo que sucede. El criminal es presentado ante este buen juez, y el juez dice, Sabes, tú has hecho algo horrible, pero te amo, y soy un juez misericordioso y amable y cariñoso. Por lo tanto, tengo que liberarte, porque es la única cosa lógica que puedas hacer como juez amoroso. Ahora tú, que viste a esta persona hacerlo, tú y la sociedad van a ser negados a la justicia, y vas a decir, pero juez, espera un momento, mi hijo fue asesinado por esta persona, y ¿dónde está el castigo? ¿Dónde está la justicia por el dolor que siento? Y el juez dirá, bueno, te entiendo, pero si estuvieras en el lugar del pecador, tú querrías que te tratáramos con misericordia, así que tengo que dejarlo ir en amor. Pues no tiene sentido, y si te sentaras ante un juez, así, uno, dirías, no es un buen juez, y dos, no es confiable, no puedo confiar, y tres, pues no satisface la justicia. Y ese es el punto de mi ilustración, Dios es bueno, todo lo bueno, y puesto que es muy bueno, nosotros podemos confiar en Él. Parte de ser bueno es ser justo, así que no puede permitir ni siquiera el mínimo del pecado. Finalmente, la gente reinterpreta el castigo por el pecado. En la iglesia sud, en la mormona que vamos a llegar en un momento, han reinterpretado el infierno. Y creo que un mormón comprenderá lo que estoy diciendo, y es verdad, no hay ataque, pero es el caso solamente. Han dicho que los mentirosos, adultos, asesinos irán a cierto reino, el telestial, y si alguien sabe dónde está esta referencia, por favor llámanos para decirnos, pero creo que fue José Smith que dijo que si pudieras ver este nivel o reino del cielo, telestial, te suicidiarías para llegar ahí, por lo glorioso que es. Entonces, cuando tienes estos pecados, claro, no vas a vivir con el Padre, pero vivirás en un lugar glorioso. Redefinir el infierno es otra forma que podemos vivir con el pecado. Otra forma que la gente vive con el pecado es ponerlo en una jerarquía. Dicen que este pecado es el peor, este pecado es el segundo, este tercero, este cuarto, quinto, etc. Mormones ponen el pecado en una jerarquía que hablaremos en un momento. El problema con esto es que un dedal del pecado o un camión lleno de pecado en tu vida te separará de Dios si no se ha solucionado. Así que cuando se trata de la salvación, una jerarquía de pecado es irrelevante. No importa si te mueres un chismoso o un asesino. Si no tienes al Señor, vas a ir a un lugar donde puedes morar llamado infierno. Así funciona de simple. La única manera para no ir al infierno es eliminar todo el pecado de tu vida. Aunque sea un poquito o sea el tamaño de un camión. Ahora déjeme explicar. Yo sé que hay una diferencia entre el pecado cuando se trata de consecuencias y las secuelas y problemas que causan las vidas de las personas. Me doy cuenta de eso, sí. Yo lo digo que no haya diferencia. Pero cuando se trata de salvación, todo pecado es igual. Lo tienes o no. Finalmente, la gente intenta equilibrar el malo con el bueno. Los musulmanes, por ejemplo, lo hacen. Ellos dicen, pues cuando muera, sé que he hecho tanto mal, pero si he hecho más bien, entonces voy a estar bien con Dios. El problema desde una perspectiva cristiana y desde una perspectiva mormones que es totalmente descuenta la necesidad de Jesús porque puedes vencer el mal haciendo el bien. No funciona un enfoque de balancear. Y luego está la auto expiación o enfoque de borrar tus propios pecados que las personas utilizan para legitimarlo. Voy a obrar para borrar este acto malvado y cometo esto y voy a hacer esto para erosionar el pecado. Esto es tomar sobre nosotros mismos la expiación y el sacrificio. Esto no puede funcionar porque niega a Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Y entonces finalmente tenemos personas que quieren reducir sus pecados a un mínimo. Quieren tomar el pecado y quieren solo línea por línea, precepto tras precepto, crecer y extraer y lentamente remover el pecado lo mejor que puedan. Es una cosa buena, pero no va a quitar el hecho de que has cometido un pecado. Y no quita el hecho de que probablemente pecarás de alguna manera en el futuro. Esta es la cosa acerca del pecado. Esto nos mueve fuera de su reino, Dios Santo, ¿bien? ¿Y qué nos vuelve a la presencia de Dios? La ausencia absoluta del pecado. Es que tienes pecado por dentro o no. Estás con Dios o no y no tienes ningún pecado, ni un poco, ni una onza, ni una gota de pecado en ti. Y entonces así puedes vivir con Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué te lleva al punto donde puedes tener la seguridad total de poder vivir con Dios? ¿Vas a hacer tus hechos? ¿Vas a hacer que vas a trabajar por todos esos pecados poco a poco? ¿Ritos de religión? ¿Vas a hacer actividad en la religión? No, no, no. Hay solo una cosa que puede quitar absolutamente todo pecado de ti para que puedas estar en la presencia del Señor. Y es Jesús. Y por eso nos enfocamos en Jesucristo. Ser renacido a través de Él y tener perdón completo por todos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Entiendes este concepto de que todo este trabajo parcial y progresivo para liberarte del pecado poco a poco no tiene nada que ver con el perdón? Jesús sufrió por el pecado hace dos mil años. Cuando le llegas a Él por fe, tus pecados te son perdonados, pasados, presentes y futuros. Y así tienes la certeza de la salvación a través de Él. La iglesia mormona tiene algunas cuestiones respecto al pecado. Algunas de esas cosas son buenas. ¿Qué organización más maravillosa en mantener a la gente en por lo menos a un mínimo de pecado? Son duros realmente sobre el pecado. Tienen expectativas. Y no lo toman a lo ligero. Y tienen muchos programas y cosas para ayudar a las personas en sus vidas para superar ciertas prácticas y comportamientos pecaminosos. Y eso es algo bueno y positivo. Pero como ya he mencionado, también creen en una jerarquía de pecado. El problema con eso es que permite que algunos miembros que continúen en la iglesia sean gordos y felices. Y yo me incluyo en eso, al menos lo de gordo. Pero permite a algunos de las personas a mirar hacia los demás como superiores a los otros que han hecho los pecados más serios. No importa cuando se trata de la salvación, la jerarquía del pecado en la iglesia mormona es problemática porque bifuca la iglesia y provoca que haya pandillas de tipos celestiales y luego sabes los terrestres y celestiales y los de tinieblas. Y todo eso se basa en una jerarquía de pecado que no es correcto realmente. La otra cosa es José Smith revisando el infierno. No es políticamente correcto en estos días hablar sobre el infierno. Quiero que sepas que si estudias la Biblia y lees las palabras de Jesús sobre el lugar donde el gusano nunca muere, sobre el abuso, sobre el llanto y lamentos y reinche de dientes, sobre el fuego y azufre, a través de todas las parábolas, a través del hombre rico y lázaro en su puerta, infierno es un lugar real y legítimo. Una onza del pecado sin perdonar te pondrá ahí. No quieren hablar de ello. Incluso las iglesias cristianas no quieren hablar del infierno. Estoy diciéndote que bíblicamente es una realidad. Yo creo en ella. Yo creo en el cielo más y creo que Dios quiere que nosotros estemos ahí. Pero tiene que ver con la fe en Jesús Cristo, su hijo. Finalmente, el mormonismo pone la iglesia, sus costumbres, sus demandas, cultura, doctrinas, la filigrana de esperanza para los pecadores. Hace la iglesia como representante de Jesús en lugar de Jesús ser el representante de Jesús. Creo que lo puedo evidenciar muy bien cuando se trata de lo que está dicho y hecho en la iglesia azul. Es un problema porque la iglesia no es el salvador de una persona. No es una iglesia y sus programas. Es Jesús. Quiero leerte algo. Quiero mostrarte. No sé si puedes enfocarte de cerca en esto. Quiero... ¿Qué cámara debo mirar esta? Quiero mostrarte esta carta. Voy a leértela. Esto es de un amigo mío que él y su esposa y sus hijos, su familia, decidieron que iban a pedir sacar sus nombres de la iglesia. Ahora quiero que escuchen con atención a esta carta. La fecha no aparece, pero es reciente. Encabezado. La iglesia de Jesucristo. Los santos de los últimos días. Asunto, solicitud para sacar el nombre de los registros de la iglesia. Escucha bien la verborrea utilizada aquí. Querido hermano, voy a decir Jones, he recibido su carta solicitando que se elimine su nombre de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Habiendo discutido esto, hermano Jones, estoy ahora tomando los pasos necesarios para completar este proceso. Escúchalo. Como resultado de esta acción, su bautismo ya no será válido. Y además de todas las bendiciones que fueran dadas, a usted serán nulas e inválidos. Se anulará la ordenación de su sacerdocio y su matrimonio en el templo ya no será válido. Y el sellamiento a su esposa e hijos así también será nulo y sin valor. Ya que ha pedido los nombres de sus hijos ser eliminados de los registros de la iglesia, todas las bendiciones del sacerdocio que se les dieran también serán nulas y sin valor. Ahora pasan aquí a la conclusión. Les deseamos lo mejor. Tienes que pensar que es raro, pues el tipo se ha vuelto nulo, pero les deseamos lo mejor mientras persiga este nuevo curso. Y queremos asegurarle que si de alguna vez decida retomar el evangelio restaurado, estamos listos para asistirle en cualquier manera. Regresar a la iglesia requerirá una cuidadosa, hay un error de dedo aquí, una entrevista bautismal. Las bendiciones del templo y sacerdocio serán restaurados por acción de la primera presidencia después del bautismo. Por política de la iglesia tomará efecto 30 días. Si después de meditación y oración decide que no quiere tomar esta acción, puede notificar al presidente de Estaca, da el nombre del presidente y dice sinceramente. ¿Dónde dice el señor todavía te ama, hermano? ¿En dónde dice vuélvete a él, confía en él? ¿Dónde dice esperamos que encuentres una buena iglesia cristiana donde puedes llevar sus hijos? Quizá no le guste a la iglesia sur, pero sabes, busca una buena iglesia cristiana o busca un lugar que te atraerá a Cristo para realmente adorar. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está el amor del señor en esta carta de la iglesia? No está, porque la iglesia exige lealtad a la iglesia y la institución y no al señor Jesucristo. ¿Cuál es la solución? La solución es, por supuesto, el señor Jesucristo, pero me quiero imaginar por un momento. Vamos a abrir las líneas del teléfono ahora. Por favor, empieza a llamar si deseas. Pero vamos a imaginar por un momento que Gordon B. Hinckley anunciara en conferencia general que la iglesia fuera a dividirse en dos operaciones separadas. Imaginación aquí. La primera operación de la iglesia sería, pues ya cómo está, la llamaría en la iglesia celestial. Y las personas continuarían con los profetas y apóstoles y escrituras extra bíblicas y ceremonias del templo y ritos y guardar el día de reposo y la palabra de sabiduría y todas las leyes. Y pueden continuar en esa iglesia, diría el profeta, si quieren, si desean. Y luego diría, vamos a abrir una segunda operación. Va a ser conocida como la iglesia de Jesucristo de los santos falladores. Y en esa vamos a aceptar la gente que son bebés en Cristo o personas que ni siquiera lo conozcan. Y nos vamos a concentrar en ellos, estableciendo una relación con el Señor para los que luchan, para los que están en la carne, los artistas y personas que están marginados. Vamos a dar lugar para aquellas personas que Jesús visitaba cuando estaba en la tierra. Los alcohólicos, los drogadictos, las personas que son promiscuas y los fracasos. No vamos a tener clero pagado, no vamos a tener diezmo, pero vamos a tener esperanza bíblica y el estudio de Jesús y vamos a adorar los domingos en las capillas en hora diferente de los celestiales. Pero esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué crees que pasaría si eso ocurriera? ¿Qué crees que sería el resultado? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que es una tontería? ¿Ves la necesidad de hacerlo? Yo personalmente lo veo. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv. Para información en español, visite hormonesparajesus.com.